Se mantienen conectados a esta hora nuestra señal, ya cuando son las 10.43 minutos hora de Caracas, Venezuela. Establecemos este contacto en vivo, en esta oportunidad desde las Damas Salesianas, ubicada en el sector de la Castellana, aquí en Caracas, Venezuela, a propósito de una actividad que tenía prevista el presidente encargado de la República, Juan Guaidó, en una entrega de ayuda humanitaria a esta importante institución eclesiástica. A ellos, a esta hora ya está llegando el presidente encargado, Juan Guaidó, ya está reunida con las Damas Salesianas, está haciendo esta entrega de un lote de ayuda humanitaria, donde esperamos entonces que él también brinde información de los detalles sobre esta ayuda humanitaria que está entregando, que contempla esta ayuda. Sin embargo, la noticia a esta hora está centrada en lo que ha sido la detención del director de su despacho, Roberto Marrero, quien, recordemos, fugiera como secretario general de la Asamblea Nacional durante el periodo del año 2016 en el Parlamento Nacional. Esto en un hecho que sucedió aproximadamente a las 2.30 horas de la madrugada, en un procedimiento realizado por una comisión de funcionarios del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional, fuertemente armados, ingresaron de forma violenta, primero, al hogar del diputado Sergio Vergara, quien, según sus mismas palabras, fue incluso detenido, fue esposado y fue detenido, incluso arrojado contra el suelo, mientras esta comisión del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional requisaba su hogar. Este procedimiento, que duró aproximadamente unas tres horas, ya aproximadamente a las 5 de la madrugada, esta comisión del SEBIN se retiró de estas residencias en donde, muy cercano al diputado Sergio Guevara, también vive, en este caso, el jefe del despacho del presidente encargado de la República, Juan Guaidó, en este caso, Roberto Marrero, quien se encuentra detenido en el SEBIN, en el helicoide, y ya nuestro equipo, que estuvo más tempranas, en tempranas horas de la mañana, desde el lugar, en este emblemático sitio de reclusión de muchos presos políticos en el país, ya les llevaron más información sobre las declaraciones que rindió tanto el diputado Sergio Guevara como otros parlamentarios. Importante resaltar, por ejemplo, las declaraciones de la diputada Adriana Pichardo, quien también, a través de nuestras redes sociales, pudimos llevarles a ustedes fragmentos de esta declaración, en donde informaba que los vecinos también fueron quienes, los vecinos de Roberto Marrero y Sergio Guevara, fueron quienes ayudaron, colaboraron para alertar a la comunidad, y para, de alguna forma, llamar a los otros diputados, llamar la atención de toda la comunidad, para que se presenciaran allí. Ellos indicaron también, a través de una grabación de videos, cómo estos funcionarios del SEBIN, violentamente, ingresaron al hogar de Sergio Guevara, y también al hogar de Roberto Marrero, quien, en el momento de su detención, señaló que se le fue sembrado armas, en este caso dos fusiles y también una granada. Esta ahora se está llevando a cabo lo que es la instalación protocolar del podio, también para que el presidente encargado, Juan Guaidó, rinda declaraciones más allá de esta actividad, que se está otorgando ayuda humanitaria a las damas salesianas, en este caso ubicada en la castellana. Ellos aseguran, entonces, se espera, entonces, un pronunciamiento en cuanto a un balance general sobre, más allá de cómo se encuentra Roberto Marrero, cuál es su estado de salud, y si fue agredido, cuál es su situación legal en este momento, si en efecto se encuentra detenido en el SEBIN, en la helicoide, y otros temas de interés nacional e internacional. Es importante resaltar que incluso su esposa Fabiana Rosales se encuentra en una gira internacional. El día de ayer estuvo reunida con la primera dama de Chile. Esto como parte de, no solamente una gira internacional, enlaces con gobiernos, no solamente de la región, sino de otras partes del mundo que está llevando a cabo tanto el presidente Guaidó, como, en este caso, su esposa Fabiana Rosales. Ese es Guaidó. Se espera, entonces, también se pronuncie en cuanto al tema de lo que ha sido el pronunciamiento de la Alta Comisionada de los Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas, Michelle Bachelet, quien ya, el día de ayer, denunció ante instancias internacionales lo que sería que el gobierno, en este caso la gestión de Nicolás Maduro, parece no reconocer la gravedad de la crisis humanitaria, de la crisis político-social que atraviesa Venezuela. Ellos aseguran, entonces, que en Venezuela se están violando sobre todo los derechos humanos, no solamente de aquellos quienes son detenidos, sino la vida de todas las personas, incluso en los hospitales que padecen y sufren las consecuencias de una crisis de salud, una crisis humanitaria. Y nosotros estamos en vivo llevándoles estas imágenes, de alguna forma también colaborando con el personal de protocolo y de seguridad del presidente Guaidó, quien trata de brindar la mayor facilidad a los medios de comunicación, quienes estamos en su mayoría atentos a este pronunciamiento de Guaidó en cuanto a lo que sería, como ya mencionamos, esta noticia que ha despertado Venezuela abruptamente, como ha sido la detención de Roberto Marrero, quien es jefe de su despacho. Es importante también mencionar que ya varias fracciones parlamentarias se han pronunciado, no solamente desde el hogar de Roberto Marrero y de Sergio Guevara, sino también desde el helicoide. Nosotros más temprano les llevamos imágenes de cómo quedó el lugar, en este caso la residencia del diputado y del jefe del despacho de Juan Guaidó, en donde se vio claramente cómo fue forzada violentamente la puerta de ambas residencias. Entonces, una se encuentra separada por unos escasos 20 metros o menos una de la otra, por lo cual, primero, se tiene entendido, según las mismas palabras de Sergio Guevara, diputado de la Asamblea Nacional, que ingresaron a su vivienda. Luego, cuando ya habrían requisado todo su hogar, estaban preguntando por si sabía el paradero de Roberto Marrero. Allí inmediatamente fue cuando entonces procedieron a ingresar a este segundo hogar, en donde también violentaron la puerta, violentaron algunos objetos personales que se encontraban dentro de su hogar. No sabemos a ciencia cierta y con detalles cuáles objetos se pudieron llevar estos funcionarios del SEBIM. Y se espera también, de alguna forma, que haya algún pronunciamiento, alguna palabra, ya sea a través de las redes sociales, como acostumbran por parte de funcionarios del régimen de Nicolás Maduro, a referirse a este caso, si hay algún delito por el cual estaría imputándosele por esta detención a Roberto Marrero. Sin embargo, hasta el momento lo único que se tiene, de alguna forma, claro es que ha sido detenido y que presuntamente se encuentra en el SEBIM, en el helicoide. Recordemos entonces que esto han sido palabras del diputado Sergio Vergara, quien aseguró entonces que esta comisión del SEBIM primero ingresó a su hogar y luego al hogar de Roberto Marrero. Nosotros recordamos que estamos ubicados, a esta hora nos encontramos en la institución de las Damas Salesianas, con motivo a una actividad que ya se tenía prevista desde el día de ayer, incluso ya se había hecho convocatoria a los medios de comunicación, en donde se tenía previsto entonces que el presidente encargado Guaidó entregara un lote de ayuda humanitaria, en donde vamos a tratar también de obtener los detalles de cuáles estos productos, estos objetos y también algunos artículos de salud, algunos artículos educativos que estaría entregando entonces a esta importante institución. Como parte también recordemos de una gira nacional que ya ha emprendido el presidente Guaidó, también en el contexto de una visita técnica, de una visita de la Comisión Técnica de la Organización de Naciones Unidas al país, que estaría por retirarse el próximo 22 de marzo y que ya ha podido visitar algunas instituciones, algunos centros de salud, sobre todo en donde se ha generado algún tipo de violencia y ha sido denunciado principalmente por el presidente Juan Guaidó y todo su equipo de prensa, también todo el equipo de diputados que suelen acompañarlo y toda la comunidad. También los ciudadanos se han encargado de difundir estos videos en donde estas agresiones, que no solamente ha sufrido la comunidad, que ha tratado de denunciar con detalles a esta Comisión de la Organización de Naciones Unidas toda la crisis humanitaria, toda la crisis de salud que atraviesa Venezuela, que cada vez parece agravarse y cada vez parece, digamos, incluso no tener dolientes, ya así lo ha denunciado incluso a través de las redes sociales Juan Guaidó, que la indolencia de los funcionarios del régimen de Nicolás Maduro ha sido tal que siguen muriendo los niños en hospitales, siguen todos aquellos pacientes de diversas patologías, diversas enfermedades que se encuentran en los centros hospitalarios, padeciendo las consecuencias de una falta de inversión en el sector salud, sobre todo, y esto ha llegado a instancias internacionales, sobre todo la Organización de Naciones Unidas, que ahora de la mano de Michelle Bachelet, alta comisionada para los derechos humanos, el día de ayer emitió un pronunciamiento bastante importante en el que a través de las redes sociales tuvo bastante difusión y nosotros también les llevamos estas declaraciones a través de nuestra señal de BPI TV, a través de todas nuestras redes sociales, en las diversas plataformas en donde ellos aseguraban que el régimen de Nicolás Maduro parecía no comprender la realidad de la crisis humanitaria que atraviesa el país, la realidad de la crisis político-social y una de ellas, de esta crisis político-social, es también lo que es la crisis institucional, este enfrentamiento también entre instituciones en donde ya el Tribunal Supremo de Justicia ha emitido órdenes en contra de algunos diputados de la Asamblea Nacional, en contra de Juan Guaidó, incluso recordando la prohibición de salida del país que tenía, sin embargo esto se produjo de igual forma la salida del país por parte del presidente encargado Juan Guaidó, en donde él acudió hasta Colombia, recordemos en el contexto de una actividad, ya un concierto internacional que fue brindado por distintos artistas en donde se pretendía entonces recaudar una cierta cantidad de dinero importante para de alguna forma paliar lo que es la crisis humanitaria que atraviesa el país, recordando también, haciendo referencia a lo que es parte de esta actividad en la que nos encontramos en este momento que es la entrega de un lote de ayuda humanitaria a las damas salesianas, también esta importante primera carga de ayuda humanitaria que pretendía ingresar al país fue incinerada, esto en un altercado que sucedió entre todas las personas que se encontraban venezolanos que se encontraban en la frontera colombo-venezolana, recordamos esas imágenes bastante lamentables que sucedieron en el puente Tienditas, en la frontera colombo-venezolana, en donde esta ayuda humanitaria no pudo ingresar al país, no lo permitió así entonces funcionarios de la Policía Nacional Bolivariana y la Guardia Nacional Bolivariana, el día siguiente recordemos la imagen de la ministra para asuntos penitenciarios Iris Varela quien se apersonó con un grupo de civiles armados, no identificados con ningún cuerpo de seguridad del Estado, hacía acto de presencia en este importante puente internacional y de alguna forma llevaba una imagen que quedó grabada precisamente para la historia de prácticamente lo que ellos, el mensaje que estaban mandando al mundo de que no iban a permitir entonces el ingreso de ayuda humanitaria también importante mencionar que el día de ayer Nicolás Maduro mencionó de que estaría dispuesto a aceptar cualquier ayuda del pueblo de los Estados Unidos, no sabemos si con esto quiso decir de alguna forma la ayuda humanitaria que estaría enviando no solamente a Estados Unidos sino a otros países del mundo, si sería digamos una vuelta a su posición firme de no permitir limosnas como él así lo ha catalogado, estas ayudas humanitarias que estarían, valga la redundancia, ayudando a mitigar un poco el daño que ha causado en el pueblo venezolano esta falta de inversión, esta falta de interés sobre todo en el sector de la salud y también sobre todo con la alimentación que padecen entonces todos los venezolanos producto de esta crisis alimentaria y ya también denunciado incluso por varias comisiones, sobre todo la Comisión de Asuntos, la Comisión de Finanzas de la Asamblea Nacional, también el diputado Freddy Superlano quien ha indicado que el desfalco que se ha hecho a la nación por parte de funcionarios de Nicolás Maduro, del régimen de Nicolás Maduro ha sido tal que ha permitido entonces que esta crisis humanitaria cada vez vaya en aumento, cada vez se agudice más y que hemos llegado entonces a estas instancias en donde se han tenido entonces que llevar de forma aislada o de forma eventual estas ayudas humanitarias a diversas instituciones, diversas organizaciones no gubernamentales quien han hecho una labor también digna de reconocimiento, recordando incluso la del fin de semana pasado en una actividad que se hizo junto con el diputado Miguel Pizarro en donde estaba de alguna forma con una entrega, una jornada médica de salud una jornada de atención médica a los habitantes de esta importante parroquia popular de la ciudad capital específicamente de Carapite y esta también fue impedida por funcionarios de la Policía Nacional Bolivariana ya el diputado Winston Flores ofrecía detalles durante esta semana sobre lo que fue este procedimiento de aproximadamente 50 funcionarios de la Policía Nacional Bolivariana quienes incluso después de que terminó esta actividad con un grupo de parlamentarios, con un grupo de rescate de Venezuela en esta organización no gubernamental quien estaba realizando esta jornada de atención médica, ellos pretendían atender aproximadamente unas 700 personas sin embargo solamente fueron atendidas unas 60 personas ya que entonces este contingente de la Policía Nacional Bolivariana interrumpió violentamente esta actividad en donde sin proselitismo político ya lo aseguraba Miguel Pizarro y Winston Flores principales diputados que estaban de la mano de esta actividad indicaban que estaban solamente brindando una ayuda a quienes lo necesitan en este caso los habitantes de la comunidad de Carapita bueno este tipo de actividades de ayuda militaria se han llevado diversos sectores no solamente de la ciudad capital sino también del interior del país recordemos entonces nosotros nos encontramos en la institución Las Damas Salesianas ubicadas en la Castellana en Caracas a propósito entonces de la llegada del presidente encargado Juan Guaidó quien más temprano estuvo presencia en la residencia de su jefe del despacho Roberto Marrero quien a esta hora entonces se encuentra detenido en el helicoide en el SEBIN en el helicoide se espera entonces brinde un poco más detalles sobre esta detención que en primera instancia entonces se pretendía de alguna forma detener al diputado Sergio Vergara sin embargo él pocos minutos después aseguró que estaban buscando a Roberto Marrero y este fue entonces retirado de su hogar a la fuerza es parte de lo que se ha generado a esta hora estamos pendientes entonces ya el presidente encargado Juan Guaidó está reunido con una comitiva precisamente representante de esta importante institución Las Damas Salesianas para entregar esta ayuda humanitaria estamos también por confirmar que contiene esta ayuda humanitaria que productos van a ser entregados, que artículos van a ser entregados a esta institución, una serie de actividades que van a seguir llevando a todo el país, una gira nacional que comenzó la semana pasada en Valencia en el estado Carabobo en donde como parte de la visita de la Comisión Técnica de la Organización de Naciones Unidas que estuvo también presente en el Hospital Central del estado Carabobo para de alguna forma recabar todo lo que ha sido los testimonios de la crisis humanitaria esta crisis de salud que ha afectado a todo el país y ya que ha sido difícil también el acceso a la salud pública, a la salud privada por una inestabilidad de la economía también que ha afectado a todo el pueblo venezolano es parte de lo que se maneja el contexto en el que se está desarrollando esta situación en el contexto político en el que se ha llevado a cabo nuevamente una detención contra un dirigente de oposición, en este caso el jefe del despacho del presidente encargado Juan Guaidó es parte de la información, nosotros vamos a estar muy atentos a lo que sigue ocurriendo aquí en la institución de las damas salesianas cuando ya haga acto de presencia para esta rueda de prensa el presidente encargado Juan Guaidó nosotros vamos a retomar este contacto por el momento nosotros vamos a despedir y los invitamos a que se mantengan muy pendientes es nuestra señal, reportó para BPITV, Johan Álvarez esta transmisión es presentada por propiedad y seguridad son elementos claves cuando buscas mostrar solidaridad a tus seres queridos en TGL Envíos somos tu solución y tus mejores aliados cuando de regalar sonrisa se trata en TGL Envíos tú lo eliges, nosotros hacemos el resto Salvador Peluquería, visítanos en Maracaibo, Ciudad Pujeda, Acarigua, Santa Bárbara del Zulia, Paraguaná, Panamá, República Dominicana, Miami, Curacao y próximamente en Italia Only for Men, Centro San Ignacio, Nivel Blandín, Caracas te lo llevo desde usa.com estamos ubicados en 8386 NW de la calle 68 del Doral, Miami Música 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 CC por Antarctica Films Argentina